Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Yeah, más y más allá At través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Meta moon, no es fácil, no es fácil Compréseco a 15-20 veces Valium down, valium up and power keyboard Tónde está todo bien, no es fácil y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!